Quisiera comentar, efectivamente, la venta de alcohol en el Estado trae una innumerable cantidad de problemas. Cualquier impuesto o aumento que se designe a este tipo de consumo, que ya es considerado un vicio, yo creo que viene a ayudar a que, pues ojalá, que haya una reducción en el consumo, porque efectivamente nos ahorraríamos muchos problemas de desempleo, de violencia doméstica, de pérdida de empleos, de infinidad de problemas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, mi postura va a favor. Es cuanto. Gracias.